Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1505 que nos pide que libremos estas 5 mascotas. Bueno, acá lo que tenemos que lograr es que nos bloqueen justamente las mascotas lo más arriba posible. ¿Por qué? Porque aparecen esas otras flores por arriba que si no las eliminamos nos van a bloquear las flores de abajo. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tiramos el fuego artificial, si la flor de abajo está bloqueada, lo único que hacemos es liberarla de ese bloque. Entonces nos podemos liberar a la mascota en sí. ¿Ven ahí? Yo justo la tiré antes que la flor de arriba la bloqueara. Es lo mismo. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar para cargar el fuego artificial, pero siempre viendo que no nos aparezca ninguna de esas flores y en lo posible saber que hay que eliminarla enseguida con las granadas. ¿Ven ahí apareció una? Allá arriba del todo. La elimino. Ahí apareció otra más. ¿Ven? Pero en este caso justo se cargó el fuego artificial y la pude eliminar. Pero recuerden, ir eliminando y también ir eliminando las flores que no están en las filas, en la columna de las mascotas. Eso también así ya no nos bloquea las granadas que podemos llegar a tirar. Ven ahí libero lo mismo. Ven que están las dos mascotas hacia arriba y que no aparecen ninguna de las florcitas. Ven ahí también lo cargo, tiro. Y bueno, ahora es cargar, llegamos con lo justo, pero cargar el fuego artificial para terminar el nivel. Ven que del lado derecho la última mascota no tiene nada. Así que bueno, ahí estaría el nivel superado. Bueno, espero que les haya servido con mucha paciencia y nos vemos en el próximo nivel. Chao, chao.